Algunas calles de Managua se llenaron de color y globos con la manifestación organizada por madres y padres de niños con cáncer y leucemia en Nicaragua. La marcha de los globos partió en el hospital La Mascota y buscaba promover el diagnóstico temprano del cáncer infantil. La Mascota y buscaba promover el diagnóstico temprano del cáncer infantil.